Lo que todo el mundo quería ver Uh, cuidado, ¿eh? Este pin-up, ¿eh? Los de, los de, los de eso Los de... A mí me gustaría saber Por qué carajo no es Warrior El caballo será la ulti, digo yo, ¿no? No lo queríamos hacer Warrior Para que no lo compararan con Arturo Pero cómo vas a lobear el armor, tío Si las texturas están pochardas Qué rol es Asesino Ah, que eso no es la ulti ¡Queda el 3! Y yo, ¿te puedes bajar del caballo ya? ¿Qué es lo que? Ah, que va por estancia Los ataques, ¿o qué? Ah, tiene básico en área, qué bien Esto se va a jugarlo solo Me suda toda la picha Yo voy a jugar a este personaje Dentro de poco Max 60 stacks O sea, si estás en el caballo Te mueves más rápido con los stacks Y si no estás en el caballo Los básicos te hacen menos daño Pero solo de frente O sea, si le pegas por el lado O por detrás Le haces el mismo daño ¿Vale? Ese ataque está guapo, ¿eh? Nice La habilidad de Aquiles ¡Uh! Tiene un knockback ¡Ah, y un knockback! Y yo, esto está guapo, ¿eh? Esto se va a jugarla solo, cabrón Anda que no, chaval Ah, que tienes un escudo Max Health Shield 740 ¿Pero esto qué es? ¡Y yo esto que es lo que! ¿Esto qué es? Ah, vale O sea, si le quitan el escudo Te bajan del caballo Nice Estupendo Huge Solo te tenemos que quitar 740 de vida Pero bueno, chavales No pasa nada El Ra Tiene Un 1 Que hace daño Para adelante Y yo, esto está mantequilla, brother Quiero jugar a este dios, tío Esto está manteca, tío Hay una animación medio peruana por ahí, ¿no? Esto se va a jugar en la solo, ¿eh? Nadie va a jugar en esto en la jungla Esto va a ser full solo Ya os lo digo yo Hermano, si esto está mantequilla para la solo, tío Movement speed, CC Movilidad Para rotar CC y inmunity Con la ulti Daño en área para limpiar la wave Hermano Básico en área ¿Qué más quiere, picha? Madre mía, la ulti, cabrón Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Eh! Solo le da una persona ¿O qué coño? Solo salía uno en rojo Hermano, este nota se puede quedar quieto Ah, no, vale, vale Pero ponía que le hacía daño a todos, ¿no? Pero ahí salía solo marcado uno en rojo ¿Ves? Yo, esto está todo guapo, ¿eh? Para escapar los gankeitos Oye, una cosa ¿Pero aquí se puede jukear, o no? Ah, vale, no te hace falta jukear Pensaba que tendrías que jukear a un support o algo Para darle a un carry Madre mía, cabrón Y yo, pero eso está a manteca, bro CC inmune de un segundo y medio, más o menos Nada, y yo Quien no juegue esto en la solo está cojado, ¿eh? Mete cripple ¿Qué hablas? Este dios va a tener un montón de mecánicas Vale, no tiene un leap Menos mal Si no, iba a estar demasiado roto ya, cabrón No puedes usar wards Ni relics Cuando estés en la montura Eso está bien Eh, poti si te puedes echar Vale, pero guillo Esto va a estar complicado de masterizar bien, bien, ¿eh? Que dios más guapo, tío No, no puedes pegar básicos en el caballo Te da full Te da full escudo, ¿eh? Como vemos O sea que iniciar con la ulti te va a dar Te va a dar, eh Bueno, muy buen potencial, ¿eh? Si te bajan del caballo por quitarte el escudo y tiras ulti Te podrás otra vez el escudo Literalmente, Martín Este pick está muy roto Tienen que nerfear Mira, van a nerfear De momento van a nerfear Lo del escudo lo van a nerfear 100% Lo de que la ulti te vuelva a dar el escudo 100% lo van a nerfear El daño, evidentemente, lo van a nerfear Y... Y no sé qué más, la verdad, podrás nerfear Pero vamos Eh... Esos son los main nerfs Que van a meter Puede que sea el dios más complicado mecánicamente Hombre, no creo, pero vamos Eh... Sí que tiene cositas... Sí que tiene cositas interesantes El Genji no le va a pasar como a Aquiles Es que tengo que ver cómo va a interactuar las habilidades y tal Pero vamos Hay que ver, sí Porque igual se puede quedar un poco trastocado como con el Aquiles y tal Aunque el 1 de este hombre no es como el 3 de Aquiles Este es mucho más rápido Yo qué sé, tío Habrá que ver Igual cae un Pestilence Igual cae un Talisman O igual cae el Oni Hunters ¿Quién sabe? Prá-cá I can't say He knew I knew it But it looks really good on it It really does Again, I think that's the benefit of armor, you know Is armor really... It lends itself Especially with it Gracias por ver el video.